Chica, Chica Chica, Chica Chica, Chica La leyenda musical Entrevienes más le escucho voces que escupen la clara No distingo competencia dentro de mi rama La vida que yo tengo no la cambio por la fama Evita rozarte conmigo si no quieres llamas Hablan tantos locos que viven en su loquera Y eso es una mierda que ahora ya me desespera Te dije que yo se iba de frente, ramera Aguanto toda la sopa que ahora en tus bocas estrellas Se mienten, no son conscientes, incompetentes Tus rimas carecen de ideas, son incongruentes Suelto las barajas contra este hijo de puta Tu vida depende de lo que mi furia me discuta Perdono pero nunca olvido, no apoyes a que tu vida Se sumerja dentro de un río Por un río siempre vivo de tu vida Yo me río como yo que yo sonrío en tu último suspiro Atento, violento, le tiento al tiempo La que se acaba en tu sufrimiento Mi quinto elemento es ganarte con fundamento Renan se encargará de pisotearte en el paviment Yeka, yeka, mucho falso con careta Ya estoy cansado de tanta morisqueta Suelta esta mierda y que reviente la pepa Yeka, 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 mucho falso con careta Ya estoy cansado de tanta morisqueta Suelta esta mierda y que reviente la pepa Arre con la que barre, vato loco de estrabo desde que piso calle Así que ten cuidado Ya estoy como Pablo Padego y al gato Con un bate bien prensado Filosofando en mi jato Ya era mucho estrabe, llave Unos salen curao Otro dispuesto a romper la calle Con una serie de venganza Aquí no hay traza, ni chanza, ni fianza Se te rompe la panta ¿Quién te ha mandado? ¿Quién te ha mandado? ¿Quién viene con las pulseras? Si yo soy gasto bañado De pequeñuelo cazando a pez con el anzuelo El cantante neto, el jefe Apache El que para anestesiado en clona porque si no entra en ataque El que para anestesiado porque si no entra en ataque Llega, Llega, muchos falsos con careta Ya estoy cansado de tanta moriqueta Suelta esta mierda y te reviente la pepa Llega, Llega, muchos falsos con careta Ya estoy cansado de tanta moriqueta Suelta esta mierda y llévatelo pa' la calle A mí la calle me llama 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 Mucho trapecita, mucho malabarista Mucho falsos con careta Muchas falsos con careta Este es el Pai y el Rena En Gonzola Rec Segin, Segin Segin, Segin Aquí todos rapean Hijos de puta Chau, chau, chau